A ver, por favor, mientras guardo, a ver, te pule uno, solo uno, el de acá, ya, al último, no sé, bueno, él quiero teté, así que ya, 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 bueno, suscriptores, miren esto, suscriptores, qué suscriptores, oh, gracias, gracias, no, sí me sirve, no, sí me sirve, gracias, suscriptores, sí, 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 la única VR, no, 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 pero te sirve esa cosa, esa cosa es la más cara de OTT para buscar, para dejarlo, no, cada uno se sobra uno, ¿sabes? yo ahora, ¿sabes? Tu caballero sale oral, amigo, que asco, puleando, son ustedes, ¿por qué pulean así tan asqué? Ya, este es mío, este es mío, ya, ábelo, favor, no, este es el de Toño, ya, ya, este, Jonathan, ábrelo, este. yo se que los suscriptores van a... tu venadito me acabo ese venado no define ya, aca falta uno ya, ya lo tengo, abre pero ahi en la mesa en la mesa igual con el salito ya pagó cual ton? el ton ya pagó pues nada me engañaste acá esta Misaki Misaki ya no esta por favor puedo abrirlo con tijera el ton te pagó todo un cero de nuevo pero lo puedo abrir de forma exacta a ver estos puls y sus ceros que se hacen yo se que va a salir Misaki firmada o Kai o Aichi ahi no viene lo firmado ah no viene lo firmado? ahi no tengo una siempre te lo he dicho 20 veces creo no a mi me lo has dicho 20 veces no se puede no puedo abrir versión normal vamos a ver que viene Misaki ah Kai el macho alfa a hacer entonces que viene lo que inside